Muy buenos días amigos diarrea y mi gente, esto es La Pizca del Sabor. Soy el chef Benjamín Hernández, instructor de Garny Escuela Internacional. Este día vamos a trasladar a Citalia, hacer unas deliciosas pizzas con la crema de tomate Maggi, porque tú y Maggi cocina la felicidad. Vamos a ver unos ingredientes de esta deliciosa receta. Ingredientes para esta deliciosa receta, vamos a necesitar dos discos de pizza, vamos a necesitar una crema de tomate Maggi, vamos a necesitar dos lascas de tocino, vamos a necesitar también un cuarto de taza de maní, vamos a ocupar unas 5 a 10 lascas de tocino, vamos a necesitar también dos champiñones, vamos a necesitar tres lascas de jamón, vamos a necesitar albahaca, pimientos de colores, queso, mozzarella, tomate y nuestro cubito de pollo Maggi, porque tú y Maggi cocinan la felicidad. Bueno, vamos a empezar con esta deliciosa receta, vamos a hacer dos tipos de pizza, una va a ser a base de peso y la otra va a ser con peperoni y jamones. Vamos a empezar primero con la de albahaca y vamos a ocupar la albahaca, vamos a necesitar también el maní y vamos a ocupar aceite y ajo. Bueno, aquí tengo ya mi procesador, lo que vamos a hacer es vamos a meter todos los ingredientes dentro de ella para procesarlos. Recuerde que usted puede variar a la hora de hacer un peso, puede hacer también con perejil, si que lo quiere hacer más albaño lo puede hacer con un poquito de loroco, para que pues algo más a lo nuestro, hay que hacer una pizza de eso, pues le va a quedar bastante bien. Bueno, aquí estoy pelando yo los ajos. Aquí vamos a agregar lo que es el toque secreto de cubito de pollo Maggi, porque tú y Maggi cocinan la felicidad, vamos a ocupar uno para darle ese toque y ese colorcito que solo Maggi nos puede brindar. Ahora vamos a poner el aceite, vamos a poner aproximadamente media taza y lo que vamos a hacer ahora es lo vamos a procesar. Ya tenemos listo, vamos a procesar nuestro pesto. Lo vamos a hacer por unos cuantos minutos. Nuestro jamón, vamos a cortar en unas láminas, unos cuadraditos para poder ponerle a nuestra pizza. Ahora vamos a cortar los champiñones. Puede usar usted champiñones frescos o champiñones en lata, pues ahí depende de usted y de su bolsillo, ¿verdad? Terminamos de cortar el champiñón. El peperoni no es necesario cortarlo, pues si usted gusta lo puede cortar también. Vamos a cortar nuestro pimiento. Ya está lavado, ya está higienizado para poder cortarlo e ingerirlo. Vamos a cortar de esta forma. Se llama julianas. Bueno, recuerde que no solo puede utilizar nuestra crema de tomate, sino que también está la crema de hongos, está también la sopa de tortillas. Usted quiere hacer una salsa, digamos, una salsa blanca con unos espaguetis o incluso puede hacer la pizza con una salsa blanca con bastante queso. Queda delicioso y siempre utilizando la crema de hongos. Ahora lo que vamos a hacer, ya tenemos nuestra sartén al fuego. Vamos a cocinar nuestro tocino. No es necesario ponerle aceite, ya que por sí el tocino ya tiene aceite, entonces no es necesario, ¿verdad? Vamos a cocinarlo a fuego bien bajo para que nos quede crocante y nuestra pizza pues tenga otro crunch aparte de la masa, ¿verdad? Vamos a cortar nuestro tomate. Lo vamos a hacer en cuñas. Vean cómo se está cocinando el tosido. Vamos a sacar nuestro pesto del procesador. Y lo vamos a poner en este bol. Ya tenemos cocinado nuestro tocino casi y ya tenemos cortados nuestros vegetales. Vamos a hacer una pausa y siga con más. ¡Arriba mi gente!